Como lo haces tú, brillantemente. Oye, pero mira, poca gente sabía eso. Oye, Canitroth. Canitroth. Forma parte de tu ADN, ¿no? ¿Cómo nace ese personaje? Porque había un Canitroth en TVN, ¿no? Un camarógrafo, ¿no? No, no, era el jefe de escenografía. El jefe de escenografía. Y Espina era subordinado de Canitroth. Ah, de Canitroth. Entonces lo que pasa es que estábamos haciendo un... Se nos había ocurrido cuando hacíamos el dingo-londango de hacer un programa con Pedrero y Vironi que fuera cómico, un programa que... No había mucha comicidad en esa época. Entonces, queremos hacerlo con dos mujeres. Maitén ya era comediante con el Mike Hoppe Show, Pepe Gallinato, con Jorge Rebel. Y nos quedaba a buscar la quinta. Y alguien, y el mismo Pedro dijo, la gloria de Navidad, porque ella hace imitaciones cuando hay reuniones sociales de amistad, ¿sí? Y es muy divertida. Y ella también hacía ya la cuatro diante. Y se integra ella y hicimos el happening con... Con Ja. Con Ja. Y resulta que no teníamos los nombres y los personajes para la oficina. Y yo le digo a Jorge, mira, hagamos lo siguiente. Los primeros que entren aquí al estudio van a sonar para siempre. Y ya entra Canitroth discutiendo con Espina. La diferencia está en que Espina hay varios en Chile. Y que ni todo parece que es una familia sola. Porque parece que son españoles que vinieron de América del Sur. Y un grupo se fue a Argentina y otro se quedó acá. Y acá ni solo lo maté con eso. Yo tuve que explicarle a la señora de él que él no era como yo lo hacía. Ah, la señora te pidió explicaciones. No, no. No es que ella pidió explicaciones. Yo que él un día me dice ya, para explicarle que tú... No, si fue una broma. Ah, se escucharon. Señora, fue una explicación. Una broma. Una morada. Una morada. No pensamos que este personaje se iba a disparar tanto y que iba a ser tan conocido. Pero este Canitroth no llega tarde. Cumple con su deber, qué sé yo. Claro. Y fíjate que Espina también lo asumió Jorge Pedrero. Espina y Canitroth. Canitroth tiene un hijo que es periodista que fue director de la red de Televisión 4 en Valparaíso. Ya no sé. Tiene un médico que habló durante la pandemia en un matinal. Y lamentablemente hace pocos meses murió y la familia me llamó por teléfono a la hija para decirme, va a darme la noticia y decir lo agradecido que estaba él de que yo lo hubiera agarrado como personaje. Y yo le dije al revés. Yo estoy agradecido por el sentido del humor de tu papá porque aceptó que yo usara el apellido de Canitroth para un personaje que era divertido y que no era un santo, era un gallo revoltoso, un Julio César, una cosa así. Oye, pero lo más curioso de todo esto... O sea, murió hace poco. Sí, hace poco. Falleció. Y lo más curioso fue que nosotros trabajábamos con el guatón por cel. ¿Ya? Y un día me llama por teléfono por cel. Me dice, no sabes nada, Alcón. Acabo de ver en la televisión al ministro de Hacienda de Argentina, Canitroth. No le creo nada. Adolfo Prudencio Canitroth. Había un Canitroth en Argentina. Adolfo Prudencio Canitroth. Claro. El ministro. El ministro. Claro, el viceministro de Economía de Alfonsín. Mira, qué increíble. Así se unen los... se atan los cabos. Oye, la gente se acuerda de la época dorada del happening, pero ustedes tuvieron un bache entre medio. Tuvieron un par de años bien exitoso. Hicieron una gira, no les fue tan bien. Volvieron y TVN les pegó una PLR y ustedes terminaron en este canal en Televisión, terminaron haciendo... Alfredo La Madrid. ¿Cómo fue esa? Porque la gente cree que siempre les fue bien, pero pasó algo. No, no, no. Lo que pasó fue lo siguiente, que se cumplió un ciclo, hicimos una gira al sur después del Festival de Viña de 81, que es el mejor festival que ha habido según los mismos periodistas de espectáculos, en donde actuábamos nosotros, actuaba Ray Conif, actuaba... El Puma, Julio Iglesias. Se produjo el Conato, Miguel Bosé y Lucio Navarro, en el humor éramos él y nosotros. Entonces, Lucio Hernández, el gran promotor de Martín Vargas, nos llevó al sur porque él fue gobernador de Portobara. Entonces, estuvimos recorriendo y había un periodista que cuando llegamos a Valdivia, porque en Puerto Montt no fue muy bien, en Puerto Varas también no fue, en Ancún, pero cuando llegamos a Valdivia, nadie sabía que estábamos en Valdivia. Y había tres eventos simultáneos, estaba una final de básquetbol, ¿tú sabes lo que había una final de básquetbol en el sur? Hasta ahora. Hasta ahora. Había un mano a mano de hubiergo con Hernaldo. Había un espectáculo del cuadro verde de Carabinero. Y nosotros no teníamos ni una ficha ni nada. Entonces, el periodista que nos denunció, que dijo que habíamos fracasado, que no habíamos reunido gente, había trabajado en Televisión Nacional y había sido despedido por Santiago Pablo. Entonces, había una suerte de venganza, una suerte de... Como el Happening era un programa simbólico, entonces, fue un poco mala leche, fue. Y se tuvo una guerra, ¿te acuerdas? Un diario y Televisión Nacional. Pero después llegó un fin de año que nos dieron un sobra azul porque ya había cumplido un ciclo. Y Alfredo Lamadrid, que era el director ejecutivo de este canal en esa época, nos llama y dice oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que hagan solamente la oficina acá. ¿Le parece? No el Happening. No, no, la pura oficina pero más larguita, más larguita. Y nos fue y se ganó el Premio Nacional de Televisión, ¿sabes? También. Y nos volvió a llamar Televisión Nacional. Pero ahí llegó integrado... Ya, pero le fue... Andrés Rillón. En Chile y la edición le fue bien. Pero muy bien. También nos fue que nos reconquistó y nos trató de reconquistar Televisión Nacional. Y ahí ya Instagramos al Pato Torres con la Marilu Cueva y la Monona y trajimos a Andrés Rillón, Don Pío y ahí otra vez se produjo y se produjo el rating máximo de la televisión chilena. Claro. Con el Papa la Papírico Hipi que yo lo inventé para incluirlo en el africano, el tema del africano. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Papá la Papírico Hipi y qué te pasaba cuando todo el festival de Viña gritaba eso? ¿Sabes que cuando vino también el director italiano de películas de Cowboy? ¿Morricone? Morricone y tocan y todos gritaban Bolsero toda la galería gritando Bolsero impresionante. ¿Sí hubo? ¿Qué pasó con el Papa la Papírico? Bolsero Eso. ¿Y Morricone estaba en el Capulincán? No, estaba en el ¿En el parque? En el parque. Parece que fue el parque Bicentenario. Claro, en el parque Bicentenario y toda la galería gritando y Morricone miraba. ¿Qué le pasa a estos gallos? Bueno, resulta que el Papa la Papírico Hipi yo lo lo inventé porque todas las orquestas tropicales no sé si te viste cuenta tú que el cantante tenía una muletilla por ejemplo Tommy Ray decía que rico Yolito Yolito decía ahí nomás y la Celia Cruz decía azúcar azúcar entonces dije sabor Willy Sabor le puso el nombre a Willy Sabor y quedó con el nombre también Willy Sabor que fue con el nombre a Willy Sabor a mi amigo Willy Sabor porque como la música en la radio corazón donde yo estaba con el Pato Torre estaba él Rodriguillo era música tropical era música popular entonces los animadores tenían que tener un swing entonces yo me acordé el Papa Willy Sabor porque Willy González no como no que no ahí alcanza y ahí creaste Papá y cómo creaste el Guaripola mira lo del Guaripola es bien especial porque yo vivía en ejército con Blanco Encalada la mitad de la calle de la primera cuadra está la Pesercilla al lado el Parque Ojillo el Cousillo en el entonces Blanco Encalada arsenales de guerra el TACNA el Regimiento TACNA la escuela militar en Blanco Encalada con 18 entonces perdía la Pará Militar y prepararse la preparatoria era un desfile eterno de militares por mi calle entonces yo veía que la escuela de repente ya lo miraba de lejos y veía que el tambor mayor de la escuela militar que se llamaba Eduardo Pantoja avanzaba y como 15 segundos después aparecía la banda y yo decía un día se pierde el Guaripola y además tú sabes que el Guaripola el tambor mayor es el capitán capitanísimo del desfile para donde va él tiene que ir todo el régimen si él toma una calle incluso acusaron a un cadete de la escuela militar a un tambor mayor que un día en vez de volverse por Blanco a la escuela militar se fue por Vergara hasta Gorbea Gorbea travesó ejército Castro 18 y era porque en La Polola vivía en Vergara y fue para allá y era toda la escuela mentira pasó en la y le pasó un paso regular para allá para allá